¡Vámonos para Acapulco! ¡Vámonos para Acapulco! que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, si Dios me tenga con vida, porque quiero amanecer, con la toalla en el hombro, quiero amanecer, con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer, el roque está tomando, quiero amanecer, el calé está nadando, quiero amanecer, con María pachanqueando, quiero amanecer, este ritmo gozando. Quiero amanecer, con la toalla en el hombro, quiero amanecer, con mis amigos parrandeando, quiero amanecer bailando, quiero amanecer cantando, quiero amanecer, el roque está tomando, quiero amanecer, el calé está nadando, quiero amanecer, con María pachanqueando, quiero amanecer, este ritmo gozando, el año que viene vuelvo, 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 si Dios me deja con vida. Muchas gracias.